Bienvenidos a un nuevo taller interactivo de quédate en casa con Contasis Core. Hoy te enseñaremos iniciar tu estudio contable digital desde la casa con la integración de Microsoft Teams y Compliance. Con esta integración podrás atender a tu cartera de clientes desde un solo espacio de trabajo y en menos tiempo. Empezamos por Teams ya que desde ahí podremos ingresar a nuestra plataforma de Compliance. Para iniciar Teams nos dirigimos a las aplicaciones que posee Microsoft. Estas aplicaciones se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla. Abrimos las aplicaciones y seleccionamos Teams. Otra forma de llegar a esta interfaz es ingresando desde el aplicativo de Teams. Este se va a sincronizar directamente con nuestro correo electrónico. Vamos a iniciar sesión con nuestro usuario y la contraseña de Microsoft. Una vez abierto el Teams nos dirigimos al módulo de equipos. En las pestañas ubicadas en la parte superior podremos observar que Compliance ya se encuentra integrado. Hoy te enseñaremos iniciar tu estudio contable digital desde la casa con la integración de Microsoft Teams y Compliance. Con esta integración podrás atender a tu cartera de clientes desde un solo espacio de trabajo y en menos tiempo. Empezamos por Teams ya que desde ahí podremos ingresar a nuestra plataforma de Compliance. Como podrán observar tenemos que iniciar sesión. En este caso colocamos nuestro usuario, colocamos nuestra contraseña e ingresamos al sistema. Lo que nos permite Compliance es realizar distintos procesos contables a la vez. Es decir, puede importar tus datos y luego usarlos para realizar otras acciones. También puedes atender a tu cartera de clientes desde una sola plataforma y llevar un mejor control tributario gracias a nuestra auditoría express. Hoy desarrollaremos punto por punto para que ustedes puedan experimentar las diferentes funcionalidades que ofrece Compliance. La primera funcionalidad del Compliance es que el sistema es multi empresas. Como contador, usted va a poder registrar todas las empresas en la cual trabaja y al seleccionar una, va a poder cambiar de ambiente entre ellas dentro del sistema. El segundo punto a tratar van a ser los calendarios tributarios. Este campo va a ir sincronizado con las obligaciones tributarias que se establecen en el perfil de la empresa. En este campo vamos a poder revisar y registrar los libros electrónicos y las declaraciones electrónicas obligadas de la empresa. Una vez configurados los campos, se van a poder visualizar por fecha de vencimiento en los registros de compra y ventas en el calendario tributario del sistema. En este calendario se van a tener en cuenta las actualizaciones en cuanto a las últimas normas tomadas por el Estado para la declaración de impuestos postergadas por SUNAT y las alertas de vencimiento también están contempladas. La siguiente funcionalidad a tratar van a ser las declaraciones juradas, en la cual encontraremos los registros de las obligaciones tributarias y los libros electrónicos configurados previamente en el campo perfil empresa. Estos libros van a ser cargados por periodos, en este caso usaremos como periodo el mes de febrero del presente año. Vamos a subir el registro de compras. Subir este registro, el sistema hace una búsqueda de archivos duplicados y nos muestra una alerta si se encontraron o no. Acto seguido vamos a pasar a cargar el registro de ventas. Realizamos la misma carga de archivos que en el registro de compras. Debemos tener en cuenta que el sistema encuentra duplicados, en la alerta mostrada se va a poder descargar un archivo indicando cuáles son los documentos duplicados. Ahora seguimos con la auditoría express. Esta es la funcionalidad más valiosa del compliance. En ella vamos a poder realizar la consulta de los libros electrónicos cargados previamente con los registros de SUNAT. Tenemos que seleccionar el periodo y ejecutamos la auditoría. Podremos observar cómo el sistema va a ir haciendo un cruce de información entre los datos cargados y los datos de SUNAT. Una vez completado el proceso se puede observar el detalle de los registros. Por su parte, también en el registro de compras se puede realizar la consulta de obligados, la cual nos mostrará un reporte de todos los clientes que están obligados a emitir sus comprobantes de manera electrónica. Este reporte se va a poder descargar para tener una mejor visualización de los obligados. Al ser un sistema basado completamente en web, compliance tributario va a contar con un repositorio digital, el cual va a guardar su información de la forma más segura. Otra de las funcionalidades es la consulta masiva de CDPE. En este campo vamos a poder cargar un archivo TXT con los campos RUC del emisor, tipo de comprobante, serie del comprobante, número correlativo, fecha de emisión y monto total, en caso sean comprobantes electrónicos. Para los comprobantes físicos se va a emitir el campo monto total. Subimos el archivo TXT y ejecutamos la consulta. El sistema va a procesar los datos registrados y una vez terminado va a mostrar los resultados en una tabla. Al igual que en la auditoría express se va a poder realizar una consulta de obligado. Esto nos va a habilitar un pequeño reporte para saber quiénes son los clientes obligados a emitir sus comprobantes de manera electrónica. Dicho reporte se va a poder ver en un detalle que se va a poder descargar. A su vez el sistema va a poder enviar un reporte general a un correo electrónico que sea ingresado por el cliente. Recuerden que esta nueva alianza entre Microsoft y Contasis Corp ha sido desarrollada justamente para impulsar el trabajo en casa de contadores independientes como de estudios contables de forma digital. Así pueden continuar sus procesos contables y seguir incrementando su crecimiento en este momento tan difícil. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí podrán encontrar más contenido y nos pueden recomendar qué otros temas desean que desarrollemos en nuestros próximos talleres. Con Contasis Corp yo me quedo en casa.